Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos con el DLC 17, continuamos con las misiones secundarias de este fantástico DLC. ¿Y qué os parece si iniciamos ya la misión de hoy? Tengo habilidades que enseñaros, cositas que enseñaros. Muy importante, tenéis que suscribiros al canal secundario que hay en la descripción, porque estamos jugando la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 y lo estamos haciendo en la versión de PS5 jugando la historia con todos los DLCs y demás. De hecho, ahora estaremos en directo mientras que estéis viendo este vídeo. Por eso es importante que os suscribáis y activéis la dichosa campanita. Bien, vamos a las misiones. Vámonos a la misión que toca hoy, que es la... Vamos a ver si la encontramos por aquí. La 165. Travesuras de aniversario. Derrota a todos los enemigos. Tenemos a Goten, a Trunks, a Goten, a Goku y a Krillin. Aquí podemos conseguir bastantes diseños, que la verdad que son bastante interesantes. Bueno, habrá que verlos. Y dos habilidades. Disparo a distancia, variable y espejismo de acero. Vamos consiguiendo diferentes habilidades en las misiones. Luego ya haremos un directo mirando a ver cómo podemos estas habilidades... Pues bueno, pues seguir consiguiendo estas habilidades y mostrarlas, ¿no? Hacer un showcase de estas habilidades sería interesante. Voy a llevarme a este Broly. Y me voy a llevar al Broly de Dragon Ball Super. De Dragon Ball Super Broly. Dragon Ball Super Broly. Broly Dragon Ball Super. Esta pantalla de carga es brutal. Esta pantalla de carga, gente, es brutal. Es increíble. Es increíble. Travesuras de aniversario. Vamos a cargar el ki primero. Vamos a ver de qué trata esta misión, ¿no? Porque tampoco lo tengo muy claro de que... Vea, me transformo a un ultra instinto y todo ya, directamente. Directamente ya ultra instinto y todo. Y meditación, ¿eh? Si me da la gana, meditación. Estoy preparado para todo ya, ¿eh? Vale, siempre hay... Últimamente siempre hay... Pues un poquito de charla, ¿no? Estamos allá a Goten y... Bueno, esto se acaba rápido, mira. Pumba, me rompe la resistencia. Lo tiro fuera. Vuelvo a darle. No sé si le he dado a alguien. Vuelvo a darle. Pues alguien le he dado, ¿eh? Bueno, está Goten... Vale. Me encanta esta habilidad. Me encanta la habilidad de las aceitunas, ¿eh? La habilidad de las aceitunas para mí es... Venga, me lo cargo. Para dar el último toque viene muy bien, ¿eh? Broly, ¿puede contigo, Trunks? Bueno, ya pudo en las películas, ¿no? Estoy pegando yo al aire. Yo estoy pegando al aire ahora mismo. Error, Trunks. Error. 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 ¿Otra vez? Oye, cómo lo ha cogido Broly, ¿eh? ¿Otra vez, Trunks? Vale, fuera. Vamos a darle caña aquí. Vale. Vale, todo se ha destrozado. A ver qué nos dice, ¿eh? ¿Una misión? What? No le quitamos mucho, ¿eh? Tengo una idea. Vamos. No medites ahora, no quería meditar, me he equivocado. Buena. Buena. Fuera. Buenísima. Madre mía, las aceitunas que recibe este. Está recibiendo por todos lados, ¿eh, Goten? ¿Otra vez? Qué pesados, ¿eh? Con las habilidades definitivas. Vamos a cargar el kit. Vale. Se ve bien Goku, ¿eh? Vamos, aunque sea uno. Aunque sea uno. Lo sabía. Pues, Goku, tranquilo. Tranquilo, San Goku. ULTRA INSTINTO, ULTRA INSTINTO, ULTRA INSTINTO, ULTRA INSTINTO, GENTE. Que veo que Goku está un poquito... ¡Otra vez me rompe la resistencia! ¡Qué buena, Goku! Bueno, pues con Goku ya no voy a jugármela más. Con Goku ya no voy a jugármela más porque me la está... Me la está liando, tío. Toma. Se lo he hecho en la cara, ¿eh? ¿Queréis dejar? Menudos golpes, ¿eh? Vale. Vete fuera, Goku. Vale. No le doy, tío. No. ¡Fuera! Te pillé. Uf, si lo llevo a combinar con el Kamehameha por 10. ¡Fuera! Falta a Krilin, que no le habéis quitado nada a Krilin. No le habéis quitado nada a Krilin, compañeros. Tengo que ir yo detrás para intentar derrotar a Krilin. Sin ultra instinto y sin nada, ¿eh? No, no me has pillado. Vale. Fuera. Vale, pues ya estaría. Mírate, número 18. Me estás dando ganas de luchar contigo de verdad. No sé si va a venir algo especial, ¿eh? Pero yo por si acaso... Yo por si acaso... Vale. Me parece que sí. Nada, Super Saiyan Blue. ¡Ay! Me he equivocado. Le he dado, ¿eh? Creo. Mucha vida, ¿eh? Mucha vida tiene Goku, gente. Mucha vida tiene Goku. No sé si se la vamos a poder quitar toda, ¿eh? ¿Por qué no haces alguna definitiva, Goku? ¿Por qué no haces alguna definitiva? Ah, me ha hecho el teledirigido. Tal vez así le podamos ganar, ¿eh? Duro este Goku, ¿eh? Muy duro este Goku. No puedo romperle la resistencia porque me hace el teletransporte. ¡Fuera! Ahora sí. ¡Uf! Misión dura, ¿eh? Misión dura, gente. Misión bastante dura, ¿eh? Misión dura, ¿eh? Misión dura, ¿sabes? Misión dura, ¿sabes? Vamos a ver. Que nos hayan regalado por lo menos diseños. Por lo menos gente que nos hayan regalado diseños, ¿sabéis? Si nos han regalado diseños por lo menos, estaría bien. Los textos no los soporto, ¿eh? Vale, en Z ni de coña, ¿no? Ah, pues sí. Pues sí. Vale, diseño 499. 499. Lo vamos a apuntar y lo vamos a ver. 5, 16. 5, 20. Y 5, 88. Ya sabéis que me gusta verlos aquí en los vídeos con vosotros. Nos han dado las dos habilidades. Nos han dado las dos habilidades. Brutal, ¿eh? Dispar de distancia, despejismo. Ya las iremos probando, ¿vale? Ya las iremos probando. Increíble. Vale, 520, 588, 499. Brutal, gente. Brutal. 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 Aquí no ha aparecido Broly, pero lo hemos llevado nosotros. Con lo cual, está muy bien, ¿no? Está muy bien. Vamos a ver estas capturas, esos diseños, a ver si hay alguno que entre dentro de nuestros planes. Ajustes de diseño. Tenemos el 588. No está mal, el 588. Tenemos el 520. Estos no me gustan. 520. Tenemos el 516. Tampoco. Este tipo de diseños no me acaban. Y el 499, el Android de 18. No está mal, este diseño del Android de 18, ¿eh? Chicos, pues nada. Canal secundario oficial. Estamos subiendo la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 de PS5. Probablemente también subiremos la del Kakarot y demás. Estamos con los DLCs. Estaremos en directo, probablemente. Podréis seguirnos. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, por apoyarme. Y nos vemos con más cositas de Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.